El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados están perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo dirigiéndose al paralítico, Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta la curación que Jesús hace de un paralítico, al que de paso le perdona los pecados. Para escándalo de los letrados y otras personalidades que le escucharon y se escandalizaron, mirándolo a partir de entonces como un blasfemo. Jesús interpela a los que están hablando mal de lo que ha hecho y los pone en una difícil situación al preguntarles, ¿Qué cosa es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Dios conoce lo profundo de las personas y sabe que la invalidez profunda del paralítico que le ha presentado es fruto del pecado, manifestado en su egoísmo y en su incapacidad para servir en su desamor. Jesús sabe muy bien que para el paralítico, que el paralítico se levanta de la camilla, es necesario hacer de él una persona nueva y por lo tanto es necesario el perdón de sus pecados, sanarlo interiormente. A la orden dada por Jesús, al paralítico de levantarse y de caminar, sus piernas vuelven a tomar vida porque su espíritu ha sido purificado. El milagro que Jesús ha hecho es el de la liberación interior que se proyecta hacia afuera. Jesús realiza este milagro porque el hombre tullido tenía fe en Jesús y tenía deseos de comenzar una vida nueva que girará en torno al servicio y en medio de la comunidad, que lo recibirá y que dará testimonio del cambio que Dios ha realizado en su corazón. Para todos ustedes, un feliz día. Recordemos que hoy también la Iglesia celebra los primeros mártires de la Iglesia Romana.